¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Ya estamos de regreso de Santa Fe, donde River perdió su primer partido en el campeonato. Perdió, sin dejar una buena imagen futbolística, el equipo de Gallardo, que está teniendo el peor arranque de campeonato local en la era del muñeco. Nunca había pasado en un comienzo de torneo que River tenga apenas dos puntos sobre nueve. En el peor de los casos había sumado tres unidades, producto de tres empates consecutivos, pero nunca había empatado dos y perdido uno, el conjunto millonario con Gallardo como entrenador. Y bueno, este arranque configura el peor de los campeonatos locales en el arranque, en el ciclo más exitoso, paradójicamente, de la historia de River como es el de Gallardo, que tiene 14 títulos en su haber, 7 a nivel internacional y 7 títulos nacionales. A ver, a mí no me gustó cómo jugó River realmente. Es cierto que en el primer tiempo tuvo la chance de ponerse en ventaja con esa muy buena jugada, creo que la mejor elaborada por River en el partido, en la cual Julián Álvarez y Barco levantan una gran pared en la puerta del área. Muy buen centro del ex Independiente, pase atrás, mejor dicho, más que centro para Julián. Y Julián, increíblemente, por su jerarquía, por su capacidad goleadora, define de zurda pero la tira muy abierta, la abre mucho y se le va fuera. Era el remate cuando yo veía los gestos de sus compañeros eran más para salir a festejar el gol que para otra cosa. Así que dilapidó una chance inmejorable Julián Álvarez y creo que ahí tiene que ver un poco con lo que decía Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al partido, cuando el técnico de River hablaba de que el equipo dejó pasar sus buenos momentos en el encuentro, que no los supo aprovechar y yo creo que sí, que no fueron tantos esos buenos momentos pero River no los supo trasladar a la red, que es un problema que se le viene repitiendo porque fíjense que en las tres fechas iniciales del campeonato River no ha podido convertir 0 a 0 con defensa en Varela, 0 a 0 con Atlético Tucumán en el Monumental y la caída 1 a 0 frente a Colón ayer en Santa Fe que tuvo obviamente un rasgo polémico porque fue muy discutido el gol de Guanchope Ávila estuvo el VAR más de tres minutos analizando la jugada yo digo lo siguiente, podrían haber cobrado posición adelantada porque yo veo el cuerpo del delantero un poquito más adelantado que la pierna de la mano, ahora si hay que ver la jugada tantas veces para determinarlo, y bueno, yo soy de los que piensan que tampoco es para hacer un escándalo y para decir que a River lo robaron o algo por el estilo, no, de ninguna manera, yo claramente no pienso eso si considero que fue una jugada polémica en la cual se podría haber determinado otra cosa pero bueno, el VAR entendió que el gol era lícito, terminó perdiendo River y lo que se puede discutir ahí sí, es la jugada del segundo tiempo en la que le hacen penal a Delacruz y el VAR no la revisa o en todo caso la revisa pero considera que no fue falta yo creo que hubo un contacto claro para que Delacruz se casiera dentro del área y bueno, lo omitieron, con lo cual ahí error del VAR y obviamente de Patricio Lustó a ver, en cuanto al desarrollo del partido, yo creo que River volvió a tener bastante tiempo la pelota pero no la supo administrar de la mejor manera, le volvió a faltar volumen de juego sorpresa, capacidad para generar peligro, creatividad, elaboración en definitiva porque yo creo que además ayer hubo rendimientos individuales que decayeron bastante Enzo Fernández, Julián Álvarez, Barco muy intermitente, Simón no logró prosperar y me parece que tuvo un partido muy flojo Bruno Zuculini ayer como reemplazante de Enzo Pérez a quien Gallardo le dio descanso para no sobrecargarlo físicamente pensando que ya se acercan los partidos de la Copa Libertadores contra Vélez el 26 y el Liniers y el 6 de julio del Monumental le dio descanso a Enzo Pérez y le dio la chance de mostrarse a Zuculini que para mi gusto fue el más flojo de todo River que en líneas generales creo que no tuvo un buen partido yo lo califico como apenas correcto y lo que viene teniendo River son muchas dificultades para convertir y ayer, sobre todo después del gol, aunque antes también le había pasado antes de la apertura de Guanchope que fue cuando faltaban 14 minutos para el final del partido River quedó muy estirado y le concedió situaciones claras a Colón al punto de que hubo dos goles que le anularon al equipo santafesino que fueron por muy poquito offside y ahí terminó bien el VAR pero fueron jugadas muy finitas también así que River creo que va a tener que mejorar también en el aspecto defensivo ahora a River se le vienen las urgencias en cuanto al mercado de pases porque está claro que necesita reforzarse arriba todavía no ha respondido Luis Suárez espera la respuesta del delantero, del goleador, del seleccionado uruguayo que va a quedar con el pase en su poder el 30 de este mes después de vencerse su vínculo con el Atlético de Madrid y bueno, ahora River como junior perdió en su visita a Atlético Nacional de Medellín no va a disputar la final del campeonato colombiano y ahora River acelera para intentar comprar a Miguel Borja el delantero del junior, un hombre que le gusta a Marcelo Gallardo y que veremos si River lo puede terminar contratando después sigue dando vueltas el nombre de Matías Areso uruguayo, 19 años, está en el Granada descendió con el Granada a la segunda división en España y es un futbolista que puede llegar a arribar a River sobre todo porque su representante es Paco Casal el mismo que Nicolás de la Cruz con quien hay una buena relación y que seguramente va a terminar extendiendo su vínculo con River a no ser que llegue un ofrecimiento concreto que haga que River lo termine vendiendo a de la Cruz que hay una promesa de venta para el caso de que llegue una oferta concreta y razonable hay una promesa de venta para con de la Cruz fuera de eso, quiero contarles que River piensa en un mediocampista y ese mediocampista es Rodrigo Aliendro el futbolista que va a quedar libre de Colón y que también está en el radar de Independiente Boca, sé que también lo tuvo en la mira varios de los clubes de la Argentina lo quieren porque es un jugador interesante y que se queda con el paso en su poder porque se vence su vínculo con Colón ¿Por qué lo quiere River? ¿Por qué lo quiere Gallardo? para que compita con Enzo Fernández y por otro lado porque en River saben que en diciembre de este año o en junio del año que viene a más tardar Enzo Fernández seguramente se va a ir al futbol europeo así que para esa transición siempre a Gallardo le gusta tener con un reemplazante de primer nivel le gusta tener un reemplazante de primer nivel y obviamente que si ese jugador se puede ir adaptando a River seis meses antes de que se vaya al titular bueno, es lo ideal para el técnico de River por eso River ahora lo busca a Rodrigo Aliendro también veremos cómo terminan las cosas con esa búsqueda y con esas negociaciones les agradezco a todos por estar prendidos siempre a mi canal de Youtube volveré pronto con más novedades porque en estos días hay muchas cosas para contar saludo grande para todos chau, nos reencontramos chau, chau